Ahora yo te hago una pregunta a vos ¿Qué querés, pirulo? ¿Le organizaste algo a tu marido? No, no, ¿vos le organizaste algo? Yo no tengo nada que organizar, sodo la señora de... Y vos en un vivo dijiste que le ibas a organizar el cumpleaños vos Pero si sabes que yo solo no tengo Y bueno, jodete, yo tengo salido con mis amigas esta noche Ah, hoy, el día de mi cumple, vos te vas con tus amigas Y vos te vas siempre con tus amigos, ya, y me dejas por este, así que yo me voy No, este, este tiene un nombre, che, yo soy tirulo, a mí no respeta Pero mira Nenita, a mí no respeta, escúchame una cosa, pero nada organizaron para mí No, recién llego Ah, la plata de él te gire La plata mía también te gire, pero cuando hay que organizar algo, trae contigo y no se acata de hacer nada Bueno, ¿qué querés que le haga? Bueno, está bien, no importa Veo que lo que hago Tienes que decir algo, descendete, hijo Pero si no estás, se va con las amigas No, no, no podés ir tan teloto así de dejarte dominar de esta manera Así que nada, nada Pero vos, ¿qué te pensás, Pirul? Que yo no le voy a organizar algo a mi marido Pero, ¿qué caído el catre que sos? No, soy caído el catre Lo que estás aquí es lo que genera Vos nunca hacés nada ¿Cómo que nunca haces nada? Ni siquiera me hiciste que te dar un beso de decirle feliz cumpleaños Ya le dije anoche y hoy, todo el día ¿Le hiciste un regalo o qué? Sí, también le hice regalo Así que esta noche tengo un festejo Sí Ay, muchas gracias Qué falsa que sos Qué falsa que sos, Gabriela Yo te estoy a asegurar que no hiciste ni bosta ¿Con quién nos juntamos? Con la familia No sabe ¿Dudó? ¿Dudó? ¿No sabe? Me voy al más fuerte a buscarle comida ¿Cómo será? Al más fuerte te voy a buscarle comida Sí, me voy a buscarle comida Acá que te voy a buscarle No, ahí me voy al más fuerte ¿Te estás mintiendo? Bueno, no, por ahí a lo mejor no es una mentira Te estás mintiendo Date cuenta Date cuenta Es muy falsa Seguro que se va a contarle el bote o alguna cosa A alguna tienda Mirá, te lo estoy a asegurar ¿Es cierto o no es una mentira? Me voy a buscarle comida más fuerte A la camiseta y de unos amigos Qué humor Qué humor ¿Cómo haces esto? Lo dije todo el día que les llevo esto ¿Cómo haces?